La verdad es que como película no es más que una reverenda porquería grotesca y blasfema, siendo la representación cinematográfica de un escupitajo desde la garganta directo en el ojo a cualquiera que la mire. Pero por otro lado, para mí como material de teorías, Wish resultó ser un pedazo de carbón que pude transformar en diamante con las desveladas adecuadas. Y justo de eso es de lo que te voy a hablar en este video, pues la verdad es que gracias a sus tantos errores, podemos reinterpretarlos y ver como es que Wish es en realidad una interesante forma de darle origen al universo Disney, tal como te expliqué en el video del origen de la maldad. Así que en este otro hablaremos de como es que se originó la personalidad negativa de algunos personajes carentes de magia. Así que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, quisiera que entendamos un concepto dentro de Wish, y es que todo lo que vemos aquí es, por así decirlo, la materia prima de todas las películas que cronológicamente vendrían después. Es decir, sabemos que los siete amigos de Asha son la materia prima de los que después serían los siete enanos de Blancanieves con rasgos de sus personalidades viniendo de estos. Luego está la capacidad de los animales para hablar, y también el concepto de pedirle deseos a las estrellas. Pero ojo, aquí hay algo importante que no debemos olvidar, y es que hay más de un personaje Disney representado en los de Wish, ya que por ejemplo, veamos qué pasa con Simón. Este tipo, tanto por la ropa como por su necesidad de dormir todo el día, claramente es la base de lo que después sería Dormilón, el enano. Sin embargo, hay una duda, ¿acaso Dormilón también es un traidor? El asunto aquí es que no hay nada en Blancanieves, ni en ningún otro material donde pudiéramos decir que Dormilón es un traidor, por lo que si Wish es el inicio de todo, bien podemos afirmar que históricamente, este tipo vendría a ser el primer villano sorpresa de la historia, y además, vendría a ser el primero de un posible linaje de pelirrojos traidores, ya que no se puede negar el parecido entre Simón y el príncipe Hans, y estos dos a su vez con los hermanos Staddington de enredados. Además de que siempre se ha teorizado que podrían ser parte de los tantos hermanos que Hans dice tener, por lo que si, se puede asumir que Simón es la materia prima para Dormilón, pero al mismo tiempo es el padre de la traición. Con esto en mente, quiero que te hagas una pregunta, ¿no te parece que la trama de Asha es demasiado parecida a la de un conocido villano de Disney? Es que si, técnicamente se nos dice que Asha es al hada madrina, lo que Simón es a Dormilón. Pero entonces, ¿cuál característica de Asha se repitió en otros personajes como la traición de Simón? Pues esto nos lleva a que Asha es precisamente la madre de la envidia. Veamos la historia en rasgos generales. Hay un personaje perteneciente a la realeza y un personaje que es un servidor del pueblo, por lo que aquí podemos encajar a Magnífico y Bestia como rey y príncipe, y a Gastón y Asha cada uno como el cazador del pueblo y la otra como la guía turística del pueblo. Sin embargo, el miembro de la realeza de estas dos historias tiene algo que el servidor del pueblo quiere, a Bella o a la magia de los deseos. Por lo que ambos, tanto Asha como Gastón, intentan quedarse con esto primero por las buenas, tanto Asha queriendo ser la nueva aprendiz de Magnífico y Gastón cortejando a Bella. Pero ocurre que estos dos fueron rechazados. Sin embargo, ambos aristócratas fueron víctimas de una magia maligna, y cuando esto pasa, los servidores del pueblo utilizan eso a su favor para convencer a toda la comunidad de que tenían que atacar al aristócrata que realmente no era malo, al menos no por cuenta propia, sino que era presa de un hechizo que lo estaba corrompiendo. Pero con esta excusa, tanto Asha como Gastón logran convencer a todo el pueblo de que aquel era maligno, y todo esto motivado porque aquel sí tenía lo que estos dos querían. Como puedes ver, la motivación principal de Asha es la misma que la de Gastón, y no solo la de este, sino la de gran parte de todos los villanos Disney. Pues recordemos que la bruja malvada quería matar a Blancanieves porque le tenía envidia al ser esta más bonita que ella. Maléfica por la envidia de no haber sido invitada a un bautizo. Úrsula por la envidia que le tenía a su hermano. Y claro, lo mismo aplica con Scar, Hades o hasta Isma. Todos personajes que únicamente están motivados porque quieren tener algo que otro tiene y que ellos no pueden. Por lo que creo que a este punto, puedes ir deduciendo por dónde va el asunto. Wish nos presenta que hay ancestros o seres primarios que luego servirían para la creación de otros en distintas formas. Desde el venado que ya se llamaba Bambi, el amigo de Asha llamado Simón que después serviría para Dormilón, y también para Hans y los hermanos Stobbington. Y por último, Asha que si bien funciona como una primer hada madrina o la base de esta, también así como Simón que es el padre de la traición, Asha tendría que ser la madre de la envidia, dando origen a todos aquellos villanos cuya única motivación no es otra más que precisamente eso, la envidia de que alguien más posea algo que ellos no. Tal como Asha hizo eso cuando vio que el deseo le fue cumplido a alguien que no era su abuelo, llevándola así a derrocar un gobierno entero. Algo que se terminó repitiendo incontables veces en varios villanos Disney. Todo porque precisamente, la parte buena de Asha es ser el ancestro de la hada madrina. Así como aquel personaje que parece ser ancestro de Peter Pan, lo mismo en Simón con Dormilón, pero tal como este también tiene su lado bueno, su lado oscuro lo hizo padre de la traición. Por lo que Asha, con ese otro lado, la parte malvada de su ser, tendría que haber dado origen a la envidia, característica que se perpetuaría a todos los venideros villanos. Es con todo esto que hemos llegado al final de este video, y créeme que aún hay muchas cosas más por contar. Así que si este es bien recibido por ustedes, créeme que continuaremos con todo lo que se pueda extraer de Wish. Así que sin más por el momento, ahora, duerme tranquilo. ¡Gracias!